Los jugadores estelares del equipo cafetalero de Tapachula participaron en un gallo motorizado y fueron presentados ante su público donde firmaron autógrafos y se declararon listos para debutar en el estadio olímpico que será su próxima casa Creo que durante la tarde y lo más fuerte después del partido en la noche va a haber una derrama porque no me digas Carlos que termine el partido a las 10 y nos vamos a ir a la casa nos vamos a ir a meter a la casa, es viernes pues Alfredo Galvez dio a conocer que este viernes a las 8 de la noche es el debut ante su afición tapachulteca al enfrentar su similar cimarrones que busca el ascenso por los que se tienen en coordinación para dar seguridad a los aficionados y a los futbolistas De eso conozco para el mundo, noticia de Chiapas, Edgar Moreno